dale dale franklin queremos ver cómo pasas con tu moto super poderosa donada por me la traes vamos 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 llévela bueno le explotó papá vamos 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 desarrollando y es el huella una montañesa no tenemos que gastar fuerza porque el día El Kia El tiene una super moto y el alucina que tiene una gran super moto No, pero la villa es esta Jajaja Otro le ayudaron a sacar el Kia Jajaja Ven para otro lado Ay no es el Kia lastima Ay 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 Espera si va el carrito Y somos inteligentes pues Pues si Y ahora sacó Imaginate ya va Ay 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 Aquí me echó todo el otro bruto ¡Mire! ve Y esto es que no vino la Alejandra Que no como anduviera de loca Aquí tirando un montón de lodo Acá de salir del chivo mire hola lavarse con el agua lavarse con el agua aqui hay agua lavarse con el agua y lavarse con el agua lavarse con el agua lavarse con el agua aquí con accidentados y papá es que aquí el mero hoyo y esa fue la que salió de aquí así es la vida le gusta la piscina él como la buena ayuda como hay la empujada un solo empujón doble pero no agarró la doble y así como la va a agarrar había otra piedra había otro hoyo pero aquí atrás tendría que salir hasta aquí no, pero para adelante y nosotros empujados también, bueno, para atrás que uno sale dejémoslo despacio, uno, tres, dos, dos no, no no no, no recto todavía para atrás ahí está ahogado ahí no, está duro, recto para atrás que es raíz de árbol empujen todo, empujen, empujen de adelante para atrás yo le hice hasta cuándo yo le hice hasta cuándo no, recto, 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 recto ahí, 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 ahí dale para atrás, para atrás dale, yo le hice cuándo dale, dale, dale dale, dale, dale dale, ok, ya, ya, ya vaya, hoy va a ser lo bueno para adelante pero quién sabe que sube de bordo no, toque, toque, toque toque, toque, toque la cola, toque, toque la cola seguido para allá, ya no le falta la carpa lo podemos hacer para acá y después recto para allá este no tiene bloqueador no, no tiene y si tuviera eso fuera más chiquito a ver y aquí más un día va a ser ya ahora lo vamos a empujar oye para adelante ahí está bien, ahí está bien ahí está bien, mucho ahí, 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 ahí está bien empujen de aquí y para allá vaya débol de ahí, camarón te vayas saliendo ya, 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 ya dale, dale, dale que se va, dale, dale cuidado las patas, cuidado las patas cuidado las patas, débole, débole ahí vamos, ahí vamos vuela, mire es que de aquí salieron grandes piedrotas, camarada hola no, hombre no, hombre no, no, no está mal la piscina la piscina la piscina es tan grande ahorita dale beso, beso beso, beso niña dale 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 nos hallamos vamos dale 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 a qué a Franky a Franky a ver qué va a salir hoy va con miedo ya la Johanna ya va con miedo ya ya va con miedo ya ya va con miedo ya por eso también también no estoy miedo ahí le va acá la doble y y tranquila ahí una tacita de café no le gustaría ay pero que sea pero que sea margarita sí margarita rica una quesadilla con leche y 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